Oración de la noche de hoy sábado 25 de febrero de 2023 Señor mío, en esta noche me pongo en tu presencia para reconocerte como mi Dios, a quien únicamente se debe seguir, adorar y alabar. Gracias por la hermosa noche que me regalas, gracias por transmitirme tu paz en medio de la tranquilidad y el silencio que me anuncia tu presencia. Te entrego el presente, el pasado y el futuro, todo lo pongo en tus manos. Quiero dejar el orgullo, Señor mío, y vivir la compasión. Quiero dejar el egoísmo y abrirme a la generosidad. Quiero dejar el odio y vivir plenamente el amor. Señor, te alabo por todo lo que me has dado a lo largo de este día. Gracias por tu amor y por tu comprensión en cada una de mis acciones. Gracias por que me invitas a vivir a tu lado, porque eres bueno, grande, más que nada. Aquí estoy, Señor, para seguirte, para darte mi vida, para caminar donde tú me necesites. Guíame con tu espíritu, muéstrame la vocación a la cual tú me llamas, para ser testigo fiel de tu palabra. No aceptas un no como respuesta, aunque respetas mi libertad, insistes e insistes para que venga a vivir contigo. Te alabo porque en este momento estás derramando tu fuerza de tu espíritu sobre mí y me estás dando la oportunidad de aprender a manejar la vida. Gracias por las bendiciones que estás derramando sobre mí en este momento. Gracias por amarme tanto y permitirme dormir en tus amorosos brazos. Que nada me aparte de tu camino, dispón mi corazón para que pueda cumplir con diligencia y humildad tu santa voluntad. Padre de misericordia, te alabo porque eres siempre fiel y justo en todo lo que haces, aunque a veces dejo de confiar en ti y pierdo la fe. Te doy gracias porque cada día me muestras tu acción misericordiosa y grande. Gracias porque sigues obrando en mi vida con poder. Gracias por no cansarte de esperar por mí. Quita de mi mente todo pensamiento negativo, todo miedo a lograr lo que me propongo. Toda sensación interior de que no soy capaz. Llévame por caminos rectos. Enséñame a amar la justicia. Que actúe en bien de los demás. Quiero vivir en tu presencia mostrando que te amo y que eres importante en mi vida. Ayúdame a vencer mis tentaciones y hacer cada día un mejor ser humano. Que recuerde en todo que soy único tuyo, que me estás cuidando, que me estás sosteniendo. Que en las adversidades que puedan venir, tenga claro en mi corazón que me refugio en ti. Que te busco porque eres mi salvación, la roca donde me pongo a salvo, la mano que me libra de mis enemigos. Dame la fuerza que necesito para seguir luchando, aunque nada sea fácil para mí. A ti encomiendo el descanso de esta noche para recobrar nuevas fuerzas y seguir adelante. No me dejes dudar de la grandeza de tus acciones, que todas son para mi bendición. No dejes que la ignorancia se apodere de mi mente. Dame la luz de tu santo espíritu para que nada me engañe en esta vida y no me aparte de tu lado. Gracias por permitirme terminar este día junto a mi familia y por darme la posibilidad de orar por todos aquellos que están distantes de ti. Quiero entregártelos para que los bendigas, que en sus momentos difíciles puedan descubrirte y acudan a ti. Que vean que tú eres el único camino verdadero. Te entrego cada latido de mi corazón porque sé que estás aquí a mi lado velando mi noche, cuidándome, arropándome y bendiciéndome. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica. Gracias. 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 Gracias.